Una investigación de especialista reveló que en los últimos nueve años, decenas de construcciones y desmontes irregulares han impactado casi 11 hectáreas de la huasteca y su flora y fauna. El resultado del estudio fue dado a conocer por el diputado local Armando Torres al recorrer con los investigadores las zonas afectadas que forman parte del área natural protegida del Parque Nacional Cumbres. Uno de los desmontes más grandes es el de la zona del Cañón de Ballesteros, que aunque se denunció hace más de dos años, apenas el lunes fue confirmado por el gobierno estatal. Esta afectación está marcada en la zona de Morteros, en el ejido Potrero, cuyo acceso permanece bloqueado con un portón. Pero la investigación también marca como zonas afectadas el rodeo, Buenos Aires, Guitarritas, Ojo de Agua, Camino a Loma Alta y el Cañón de San Pablo, entre otras comunidades y ejidos. Antonio Hernández y Carlos Velasco, investigadores y biólogos, realizaron el estudio con la afectación a la huasteca por obras y retiro de vegetación. El diputado de Morena dijo que confirmó ante la Semarnat y el municipio de Santa Catarina que ninguna de las construcciones y desmontes tiene permiso. Durante su recorrido se comprobó también actividad de camiones de volteo que trasladaban tierra y arena.